Para utilizar una imagen en una sesión posterior de Jim, debemos guardarla en su formato propio, XTF, mediante el que dispondríamos de todas las características de nuestro trabajo, por ejemplo, como vemos en la imagen, la posibilidad de acceder a cada una de las capas que tienen nuestro trabajo. Si queremos utilizarla para otra aplicación o uso concreto, por ejemplo una página web, documento de texto, etc., procederíamos a exportarla en el formato que sea más adecuado a nuestros intereses. Para guardar o exportar utilizamos el menú Archivo y vamos a hacer uso de este logotipo que tenemos en pantalla para ver estas dos operaciones. Primero vamos a guardar la imagen. Como es la primera vez que abrimos este archivo, que estamos trabajando sobre él y todavía no le hemos dado nombre, utilizamos la opción Guardar. En este cuadro de diálogo elegimos la ubicación donde va a ser almacenada esta imagen y el nombre. Vamos a seleccionar escritorio y como nombre elegimos el que deseemos. Botón Guardar. La opción Guardar como funciona como en cualquier otra aplicación. Se utiliza cuando queremos conservar este archivo con el mismo nombre y guardar una copia con otro nombre diferente. Para ello Archivo. Guardar como. Y en este cuadro de diálogo hacemos la misma operación. Elegimos ubicación donde va a ser almacenado este nuevo archivo de imagen y cambiamos el nombre. También podemos crear una carpeta. En este caso en el escritorio vamos a crear la carpeta Mock Jim y dentro de la carpeta Mock Jim vamos a especificar otro nombre diferente. Botón Guardar. Cuando hemos terminado de trabajar sobre una imagen y deseamos utilizarla en otras aplicaciones para las que no es necesario guardar información adicional como canales, capas, rutas, la exportamos en el formato más adecuado. Para ello desplegamos el menú Archivo y en este caso elegimos Exportar. En el cuadro de diálogo que nos aparece Exportar la imagen podemos comprobar que por defecto nos aparece el archivo con la extensión PNG. Lo único que tenemos que hacer es asignar nombre y utilizar el botón Exportar. En el siguiente cuadro de diálogo nos pregunta una serie de parámetros. No vamos a cambiar nada. Hacemos clic en Exportar y ya se ha guardado la imagen con el nombre que hemos especificado y la extensión PNG. Si seguimos modificando esta imagen y queremos sobreescribir, guardar los cambios en la imagen anterior en formato PNG, lo que tenemos que hacer es desplegar el menú Archivo, Exportar a el nombre que hemos especificado en la operación anterior y sobreescribe el archivo. Si queremos cambiar el nombre o utilizar esta imagen con un formato distinto elegimos Exportar como. En este caso podemos cambiar el nombre y también podemos cambiar el tipo de archivo. Vamos a elegir un nuevo nombre y Jim tiene la posibilidad de escribiendo la extensión del archivo, por ejemplo JPG, salva esta imagen en dicho formato. Botón Exportar. No vamos a cambiar estos parámetros. Exportamos y acabamos de guardar esta imagen en formato JPG. Archivo Exportar como nos va a permitir elegir de entre una serie de archivos utilizando esta opción en la parte inferior de la ventana. Aquí podemos elegir entre los tipos de archivo que permite el programa. Eligiendo cualquiera de ellos, por ejemplo TIF, podemos comprobar que la extensión del archivo cambia en la parte superior, en el nombre del archivo. Lo único que tendríamos que hacer es exportar de nuevo. La служ publi Fantasio �